Los movimientos sociales, 100% pedimos que se investigue, que se esclarezca el manejo de los 100 millones de bolivianos por año que manejan estos rectores. Y pedimos que se respete el ganador. Sabemos quién es el ganador, pero hay un fraude, ese fraude que se esclarezca. Nuestro apoyo total es al humilde candidato que es Cadima. Hay un manipuleo pues allá adentro, el señor Rosas, el señor Jaldín, como siempre no quieren soltar la mamadera, eso es el tema de fondo. Y la corrupción que existe allá adentro, clan familiar, clan de amigos. Entonces por lo tanto que se esclarezca todo eso, no podemos permitir más esto. Por lo tanto nosotros como organizaciones sociales pedimos nuevas elecciones. Nosotros como sectores y organizaciones hemos visto realmente con un gran miedo de que no existen garantías ni para que estudien nuestros hijos, ni para que se lleven unas elecciones transparentes. ¿Por qué? Porque estamos viendo el dedazo del fraude. Entonces le pedimos simplemente tres cosas. Anule la apariencia, honestidad. Nuevas elecciones, auditoría de esos recursos y que supervise la corte departamental que está en su estamento y lo ampara la constitución política del Estado.